Bueno, las necesidades acá en Tupamaro se está dando, como se dice, no rápido, no lento, pero se está dando recién, no se empieza por la loza. Bueno, el saneamiento acá, cantariado, está más o menos, para qué decir, pero hay ratificación que se tiene que hacer aquí, pero gracias a Dios que ha salido para este tiempo y ha salido prácticamente una bendición para acá, de parte del gobierno, esperando que el alcalde y las demás autoridades se pongan las pilas y hagan la obra acá, pues, porque ha sido beneficiado para, según la noticia que hemos visto también expresarse el alcalde, que la bendición viene para acá, para Tupamaro, también para Subanique y otros pueblos, entonces, pero nosotros estamos preocupados por acá, por nuestro pueblo de Tupamaro, y eso es prácticamente, como dice, es una urgencia acá nosotros. De repente puede salir la pista, ¿no?, la pista que se puede hacer, lo que necesitamos acá, por ejemplo, tenemos al frente, por ejemplo, aquí también estamos encaminando de recuperar los sitios blancos, por ejemplo, acá del otro lado también, que es un lugar a la cual fue escogido como un lugar que hoy se le llama Exposta América, también un lugar que también está para recuperar, y los vecinos acá que ya hemos hecho una reunión el día domingo, esperando recuperar sus sitios, porque el avance, como le dije al principio, es lenta, pero estamos por ahí, como se dice, trabajando. Yo creo que con la ayuda de Dios se van a lograr los objetivos que uno está planeando hacer acá, por favor, desde el pueblo de Tupamaro. La ciudadana, sí, estamos, claro, no decir, todo el tiempo no ha sido como el tiempo de antes, ¿no?, pero ahora vuelta se está reactivando y estamos ahí trabajando, porque también acá la inseguridad, por ejemplo, ¿no?, la inseguridad es como en todos los sitios. Mira, a pesar que acá hay prácticamente continuo todos los días un grupo, otros al otro grupo todos los días, pero a veces pasan cosas y la cual en este mes ha sucedido escaso, ¿no?, intervenciones que hemos hecho, pero aparte de eso han habido personas ajenas de otro sitio que vienen en carros y asustar a la gente acá, pero nosotros, gracias a Dios, que hemos salido a tiempo y no ha pasado nada. ¿Se ve el apoyo de la policía? ¿Llega por acá? La policía, bueno, de mi parte estamos trabajando con ellos, hemos hecho ya tres operativos con ellos, estamos trabajando mano a mano con el nuevo capitán, Palomares, y estamos trabajando, gracias a Dios, que tenemos con él en la noche, por ejemplo, tres veces le hemos traído para caminar a pie, por acá, y estamos así trabajando y esperando que todo sea como otros pueblos que tienen más avance, ¿no?, acá estamos empezando. ¿Cuánto es el presupuesto participativo? ¿Les han dicho que va a haber este año o no? Bueno, bueno, no, no, no hay, pero hay otros, como se dice, otros acuerdos que ha habido y bendiciones, como lo vuelvo a repetir, que ha salido para capas favorables para el pueblo, y esa es una gestión prácticamente del alcalde que estaba haciendo y esperando yo, vamos a tener una conversación con él. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto?